Al final de la gran vía, cruzo por la medianoche Trompecé al pedí café con tu sonrisa ¿Cómo fue? Me miraste yo también Y fue imposible ya retroceder La refierta que hoy por hoy hace que le falte el aire Y el detalle de una boca criminal Todavía nos miramos otra vez Y el mundo empezó a desaparecer Los reflejos de tu pelo negro tiran y me dan Vos pelos a la sector extranjero me acaba de rematar Hombre con mujer Pasión en los espejos del café Debes ser la piel Amor en los espejos del café Debes ser la cobardía que sujeta mis zapatos Prendo con cigarros bajo en mi cocina Mientras tú, desde un taburete azul Con ojo risas el aire y la luz Quiero saltar sobre ti Igual que un gato salvaje Cuando no me vea nadie soy así Déjame, sé que no voy a caber En mi gente si me dices ok El contraste de tu bronceado con mi intimidad Hace que si das el primer paso No siga muy bien Hombre con mujer Hombre con mujer Pasión en los espejos del café Debes ser la piel Amor en los espejos del café Deja que tu encendedor Caiga lentamente al suelo Yo resuelto voy, me acerco, te lo voy Ay, ay, ay Empezamos a charlar Y siento que me has vuelto a hipnotizar Me he quedado hasta sin voz Y tan solo al escucharte Se me ha puesto incontrolable el corazón Allá voy, caño escase de ocasión Perdido en el combate del amor Los reflejos de tu pelo negro Tiran y me dan Tu voz pelosa de acento extranjero Me acaba de rematar Una y otra vez Pasión en los espejos del café Fuego por la piel Amor en los espejos del café La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la...